hola chicos como estan? bueno el día de hoy vamos a continuar con pokemon revolution el día de ayer quedamos en que iba a pedir una misión pero bueno no grabé esta parte la verdad porque no la grabé capture un monkey y un catapult y ya lo evolucioné a butterfree y capture un centrent que es para la misión que se los voy a mostrar ahora para que sepan y aprendan porque si quiero ir paso a paso y que podamos ir viendo las cosas juntos bueno solo les voy a enseñar esto para que aprendan y vean como sea primero voy a curarme la verdad que no estoy subiendo de nivel a estos pokemon como les dije solamente me falta una misión que hasta el momento no lo voy a lograr que es bueno acá y esta misión voy a cancelar esa misión ok y vamos a aquí están entonces la primera es matar al entrenador dicho que está en el bosque y después está la segunda que es a la segunda que es esto que no lo voy a cumplir que es tienes que atrapar a un monkey y usar el poder tf o clove para sacar pelos ok y tampoco no me ha resultado y después está la tercera que es atrapar a un centren que es este centren el pokemon que tengo acá que es el 1 2 3 el cuarto que ese ya lo mostré solo tienes que mostrarlo y te lo van a aceptar ahora ahí me dice que fíjense se lo va a estar de nuevo me dice una cosa me dice y me dice esto aquí me dice algo se los voy a leer tengo que hallar tres piezas de de pelo y me dice adicion you will find it much easier if you have a pokemon with covet ok covet or tf here a here monkey learns covet with listening dice que un man que aprende covet rápido ok eso es lo que dice ahora yo no sé yo no sé si un man que aprende tf la verdad yo no sé si un man que aprende tf la verdad yo no sé si un man que aprende tf la verdad y está nivel 13 o sea tampoco está a nivel tan bajo al centren no lo voy a subir de nivel ahora se va a hacer tedioso ojo les aviso al tiro porque estar acá yo por lo menos quiero lograr todas las quests y estar acá covet acuerdan sin poder que es este y estar acá matando esta wea no fíjense que ahí no me dio nada o sea absolutamente nada son solamente tres pelos yo supongo que matando así es como me va a salir el pelo supongo no sé no estoy 100% seguro pero bueno no va a salir o sea acá salen rata de la porque dice que es la ruta 1 y esta es la ruta 1 ahora este es el poder que me dicen supuestamente que tengo que utilizar ah ojo pero si vemos el mapa ruta 1 esta es la ruta 1 que es esta parte de esta acá pero no me y atrapé a un pikachu que tengo ahí también que lo atrapé eh que solamente es para tenerlo no digo que lo vaya a subir porque la verdad que subir pokemon es bien difícil no es tan fácil yo recién subí el battlefield y el 11 pero solo tiene tackle y tackle es una mierda como un poder eh necesito más poder para poder eh atacar más no obviamente entonces se dan cuenta subí el nivel a nivel 14 y le gané la pelea pero no me soltó nada no sé no sé si estoy haciendo lo correcto la verdad y ahora está de noche así que eh van a cambiar un poco los pokemon que van a salir ahora la noche creo que dura 4 horas más o menos en tiempo real yo no no voy a poder jugar tanto rato así que no sé si van a salir tantos eh fíjense que hay harta gente que tiene mighty ahí eh que deben estar en lo mismo que yo supongo supongo ah no estoy seguro pero creo la ruta 1 es esta así que no debería haber eh ninguna otra debería ser acá debería ser acá no debería ser en otro lado no voy a gastar cohet en esto porque para que no tiene sentido eh o sea todo esto es la ruta 1 y acá acá o sea no hay más más avance que hasta aquí o sea si aquí no salen o sea si aquí no como cambio de noche ya van a salir menos rato tan supongo supongo no estoy tan seguro pero ehm esos árboles se puede hacer hitback aquí salió un rato eh que es como el cabezazo para poder sacar pokemon dentro de velar no sé no sé no sé cómo no se me ocurre cómo cómo funciona cómo sería parte de esto la verdad y en y en y de este juego no es no hay mucho o sea no es no digamos que no digamos que en youtube haya hay mucha no hay mucha información no no hay una guía no hay nada absolutamente nada muy poca gente ha abarcado este juego la verdad y yo creo que muy poca gente de hecho ajá le ha dedicado mucho tiempo a este juego ehm dudo que hayan dedicado mucho tiempo a este juego es muy bueno ahora yo estoy haciendo algo que tal vez mucha gente no lo haga que es dedicarme 100% a hacer las misiones y cumplir con todos los objetivos pero la idea también es saber cómo funciona porque si no sé cómo funciona podría estar toda la eternidad matando ratatas acá y nunca sacar nada ¿me entiendes? ni siquiera sepa que es ese cuadrado y supuestamente el COVID lo que hace es robarle un pelo pero no no lo veo no veo no sé lo veo no lo veo es que no hay no hay nadie que lo haga en serio no hay nadie o sea nadie nadie que haya hecho esto o que lo haya o no sé si lo han hecho o no lo han grabado o no lo grabaron no tengo idea porque claro me dice tú ganas la batalla pero no vota nada o sea absolutamente nada no entiendo en serio es un poco difícil entender si supuestamente el COVID es el poder que es COVID o TF que deberían quitarle el pelo ahora lo bueno es que siguen saliendo los ratas pero no sé cuánto rato aguante está haciendo esto no sé Y no le pegué nada, no ha tirado de fusión, y me emocionó, me lo va a matar, no le hice nada, y yo no sé qué poder puede tener, robo ver, teatro, voy a irme, voy a irme aquí porque estoy como un poco herido, fíjense que encuentro plata, que es lo normal, y eso es lo único que encuentro, no hay nada más en especial que encuentre, y a este Pokémon solamente se le puede hablar, no nada más. Pero eso no quiere decir nada, o sea... no sé... y este tipo que dice... voy a ver, poder es oculto... Ah, que me higiene, es de agua, el poder oculto... cerro de la caja, pero eso no es nada interesa... el poder que tiene este hueón es... dice eso, dice que roba objetos, eso es lo que dice... ahora... no me funciona... ahora, tampoco entiendo qué... o sea... para qué es eso... cada vez que yo pongo la mano, o sea... pongo el mouse dentro de esa zona... aparece eso... yo no sé si... no sé si al matarlo con un golpe estoy haciéndolo mal... porque tal vez... lo estoy haciendo mal... y necesito velar con ratanas niveles más altos... o... no lo sé, la verdad no... si no voy a tener que dejar la misión para más adelante... o sea... no voy a poder hacerla porque... no me ha resultado hasta el momento... pero... no me ha funcionado... o sea... he podido subir, o sea... he podido subir de nivel un poco mi Pokémon... pero nada más... uno de los demás... e... entonces les digo, no sé si... al pegarle a Cobat... y no quitarles toda la vida... es... lo que necesito... o no... porque fijé unos... en mi Backpack... No tengo ningún TM No tengo nada Tengo una sola media No he ganado ninguna pelea He perdido dos peleas contra mi vivo Ya, bueno Después de esto creo que voy a seguir No voy a quedarme aquí Porque la verdad es que no vale la pena No tiene mucho sentido Quedarse acá O sea, me encantaría hacer esa cosa Tal vez más adelante la haga O tal vez si me encuentro con algún Pokémon Un rato tan poco más fuerte Pueda realmente sacar los pelos Que necesito Pero no lo voy a... O sea, no sé Ah, pero tendría que cancelar la visión Porque igual más adelante hay otra Genie Así que no lo voy a hacer Hay otra Genie acá Bueno, y de hecho voy a guardar No sé por qué traigo estos Pokémon Como que lo único que había pensado quedarme era el Butterfly La verdad Por un tiempo Ni siquiera como para siempre La verdad Es como lo único que había pensado quedarme realmente Pero como les dije Ni siquiera por mucho tiempo El Butterfly de por sí es muy bueno O sea, cuando agarra los poderes psíquicos Pero por ahora no sirve mucho La verdad Hace tackle nada más Y es lo único que hace Cuando no... Supongo que cuando suba de nivel Voy a recién agarrar el primer poder psíquico que tiene Eso es lo que creo Me dio un critical hit Y quedé posicionado Que es lo peor que te puedo hacer Ahora la idea Bueno, obviamente Como ya no voy a hacer esa misión Voy a seguir adelante Porque ya no quiero seguir perdiendo tiempo ahí Hasta que realmente Encuentre una solución a ese problema Porque no tengo idea de qué puede ser Y no hay ninguna guía O algo que te enseñe Ah, fíjense Te dice qué pokémones hay En base al mapa ¿Vieron eso? Qué interesante No tenía ni idea Ni siquiera me había fijado en eso Lol Ni siquiera Ni siquiera me había dado cuenta De que existía esa Esa hueá De poder ver Qué pokémones había Ahora me va a Me va a quitar La poción No sabe Posicionar Así que bueno Voy a tener que subirlo Hasta donde pueda Y me voy a morir Probablemente Igual 20 Ganar 20 No es nada 20 de experiencia Ojo Es muy poco Es una mierda Y ojo Acá la plata Es muy valiosa Es muy difícil conseguirla Por eso es que Hay que hacer las misiones Porque Las pociones Te permiten Ganar plata La plata Sirve obviamente Para comprar pokémon Ponte un Dratini Vale 500k O sea Estás hablando De 500.000 De monedas de oro Que es demasiado En serio Es demasiado Feraligator Es Escabril Y Corbat Ofer Dice Ni siquiera Hay un precio Puesto Del tipo Que También debe ser Caro Si las pokebolas Son caras Imagínense Las Great Ball También ser carísimas Lo llevo O sea Lo llevo En el hecho De ¿Cómo se llama? De El costo De una cosa Está de la más barata Eso es lo que Lo que Lo llevo This You Accept The Battle Oh Highest Level 36 Cancel Me está Dando O sea Me está Haciendo Una batalla En nivel 36 Y la verdad Que no 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 le voy a ganar ¿No? No le voy a ganar Para que voy a querer perder un duelo No tiene sentido Al revés Queremos ganar duelo Pero quiero subir Definitivamente a mi battle Primero Es la prioridad Y ver que misiones Me pueden dar acá En esta ciudad Porque matando A ver Quiero ver acá Ay Acá hay un Pokémon Fíjense Acá hay un Pokémon Sorpresa ¿Vieron eso? No No sale Que es Lo que Lo que podría salir Que locura Ahora Me toca revisar Todas las casas Que no lo he hecho Y hablar con La gente Que también es importante Ojo No No se vayan De una ciudad No se vayan De una ciudad Sin hablar con la gente ¿Qué? Eso es Bueno Con él no vale la pena Porque él solamente Te dice el poder oculto No tiene sentido Hablar con él Pero sí Intentar entrar A las casas Y ver Qué es lo que Te puedan dar Si es que Tienen nombre De color De color Aquí Si tienen un nombre Común Dudo que tienen Algo importante O que sea importante Algo sobre Aquí te remarcan Los nombres Tienen los nombres Así ¿Ven? No me habla Sobre que quiere Convertirse En un En un Curador Pokémon Aquí no hay nada Por lo menos No hay nada O sea Les hablé igual Ah Pero No digamos Que escribiera algo Acá me agregaría esto A mi Poké X O no Ya lo tenía Creer Tenemos eso Tenemos esto acá Creo que este es en un museo Si no me quiero Vamos a ver ¿Qué es el museo? No sé Si es el museo Ahí Me habla Sobre Nada Nada Muy importante Puedo donar A la causa Del museo Pero no veo nada Nada Y no creo Que sea importante Hablar Que me guarde Seguridad O sea Ya no hay nada O sea Aquí No hay Absurdamente Nada Importante Entonces Hemos hablado Con esa casa Con la otra casa Y todo el tema Ahora Vamos a ir acá Y aquí Hay gente ¿Y qué dice La gente? Nada especial Nada especial Nada importante Oficial 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 Este Bueno Allí hay gente Que está Pareciera una cárcel Ojo Oficial Oficial y a ver qué nos va a hacer a pisar jenny beat brooke esa guaya la pero aunque pareciera que me dio una estona porque ya le gané sí hard stone que dice que mejora el poder de roca que catch a pikachu de esa guaya también ya la hice no va a traer obviamente porque lo va a querer ver no es que me vaya a dar el premio el premio al tiro ahora eso lo hice solamente porque si ya no lo hice porque no lo hice pensando en que me van a pedir o me van a decir no lo hice pensando en que me van a pedir pero bueno ya saben que te lo piden así que si lo ven por ahí captúrenlo acuérdense que abajo hay un pokémon misterioso y ahí en el forest puedes capturar ok me da tres mil hay una thunder stone ok eso es bueno porque podría evolucionarlo si quisiera no sé que pokémon tiene head back ok teach a pokémon head top esta guaya eeeh sin de to be sin more and more trees with pokémon in them don't suppose don't suppose i could get you to show me a pokémon with a technical that could help him ok no sé que pokémon tiene head back ok hard this ninguno de ellos tienen y aún me quedan un par de pokémon que podría revisar si es que alguno lo tiene ninguno lo tiene de ahí por lo menos y de aquí este tipo no tengo ningún puto pokémon que tenga el poder pero también voy a estar topando en esa visión porque no tengo nada que haga eso ahora yo creo que ese pokémon misterioso tal vez aparece al golpear el arma chicos yo voy a dejar hasta acá el día de hoy así que ya saben suscribanse, dejen like, comenten por el video, compartan el canal y ya lo vemos ¡Gracias! ¡Gracias!